Hola, muy buenos días amigos, sean bienvenidos a un video más, aquí nos encontramos con don Cristian y Rosy. Hola, que tal amigos, espero que estén pasando bien y que les doy pues ahí, miren estos animalitos que están amansando, verdad? Si se trajeron de la lechería de la que tienen allá en Chiquimulía, para acá, para amansarlos, pero si hay alguien que les guste o lo que quiera, también están a la venta. Y lo único que éste no quiere salir en el video, está algo raro, como no le han puesto gamarra, no le han puesto nada, pues ahí no están muy quietos, verdad? Es como cuando a uno le ponen algo acertado, aquí está este otro, lo puede ver de frente, ahí está bonito, verdad? Ahí está el primero, ahorita aquí está el otro. Hasta su orinaje está echando, pobrecito, verdad? Y hasta allá está el otro, los tres son machos, no? Los tres son machos, nos han estado pidiendo hembras, primeramente Dios ya, las hembras las van aguardando, pero yo sé que se van a llenar de hembras y nos quieren vender, verdad? Sí, porque la mayoría de eso pide, hembras, ajá. Pues aquellos que no quieren un ejemplar o algo, ahí están estos, miren, están muy chulos, muy bonitos, todos los que necesitan algo pequeñones, no están grandotes, que diga. Están cachorros todavía. Para que vamos a estar ahí, entiéndoles, verdad? Sí. Ah, no, esto es para esperarlos, verdad? Pero yo me he dado cuenta de ustedes, se han dado cuenta de las otras cintas que he grabado, cierto? Hay bastante prestigio, verdad? O algo, pero también estos son de buena lechería, verdad? Y buenas genéticas. Lo que sí no nos dan es el programa de que hoy, de irnos a grabar allá. Lo que pasa es que se compran, se compran, digamos, un lote de cien animales, y ellos vienen ahí. Así es como se puede uno hacer de un toro, verdad? Para que vamos a decirles que esto, que el otro, que aquí, que allá. Ser sinceros, verdad? Y entonces, ahí, pues, en la compra de esos, uno viene y le dice, Métanme esos tres, hombre, ahí voy a ganar algo yo. Verdad? Como las lecherías son peluditos, son así. Entonces viene el patrón y dice, bueno, métanme esos tres, muchachos, porque se recuperen la carga, verdad? Entonces ahí es donde salen estos gears. Y lo otro que sí tienen es que, que ahí están, hay tres. Sí, así es, ahí están los tres. Cuánto tiempo tienen estos, aproximadamente? Está el primero. Ya están de, casi del año están. Casi del año. Doce meses. Doce meses. Bueno, este, aquí está el otro, solo que este está hasta el fondo. Está la parte donde pasa, no sé si es agua. O sea, es agua, va? Sí. De dos maneras, es agua, pero es un río o un desagüe? Ah, este es un río, fíjese por qué. Ah, es un río. Se dio cuenta de que, hasta tiene lavaderos. Ah, sí, es un río, mire aquí pasa. Y pues aquí está, él se está refrescando. Ahí están, miren, los tres están a la venta. Solo que están un poco ariscos, porque como decía Cristian, verdad? No, no están acostumbrados al lazo. Ajá. Por eso están ellos incómodos. Así es. Pero de conforme se van acostumbrados ya, estos ya van a ser bien manchitos y todo. Sí, así es. Y los tres están muy bonitos. Ajá. Ajá, mire aquí. Como cuando la Rosy se enoja ese. Ay no, qué picada. Será? Sí. Así fricta la Rosy, eh? No, ustedes, yo no frictito. Ustedes, algo bonito de aquí, verdad? El río. Ajá. No sé, ya lo dijeron. Ya lo... Aquí queramos, qué fuente de agua, ah. Yo le digo a la Rosy, esta... ¿Cómo le dije, Rosy? Será que es agua? Ajá. ¿Será que es agua? Es agua, algo así, dije. O sea, ella, por decir que si era desagüe o era un río. Y yo le digo que eso se muere como que es un río. Pues sí, el fuente grande. Ajá. Porque allá abajito se tiene hace lavaderos, o sea. Ajá, y ya la dividen ahí en los sucreros porque se desplace, verdad? Ajá. Aquí la ventaja que tienen ellos es que cerca tienen el agua. Sí. Ahí está. Pues fíjense ustedes que estos terneros acaban de venir. Acaban de venir. Ajá, entonces la idea es... que yo les los puedo mostrar ya cuando estén bien, bien mansitos, con su gamarrita, ya bien comiendo silos, bien chonchitos. Pero eso genera... a que genera un costo, ¿verdad ustedes? Así es. ¿Verdad? Entonces ya cabrestriados, ya mansos, ya todo. Ya le piden un mineral a uno por estos animalitos, ¿verdad? Ustedes. En sí, en otro lado, en los ranchos que les he venido a grabar, le piden a unos 15 mil píxales por un animalito de estos o algo, pues ellos en sí, el precio que les tienen, ¿verdad? cualquiera que les guste o algo, es de 10 mil píxales, ¿verdad? De estos. De estos tres. De estos tres. Así es. Así es. Ahorita se los van a tener allá en el corral, los van a cabrestriar, van a los tres, pero ya mansos y ya más grandecitos, pues ya van a valer más. Ah. Ellos en sí los van a dejar, pero me dicen, si quieres echarles un video, si los quieren así, se los damos ya. Que se los lleven. ¿Verdad? Entonces. Si ya los quieren mansos, van a... Ajá. O sea que el precio sube. Ajá. Ya vale más. Ya vale más. Ajá. Y ahí es otro costo, ¿verdad? Porque tienen que buscarles para que los vayan domando, que los vayan amanzando. Y después ya los llevan a una exposición de ganado, porque andan enviéndolos y todo. Y ahí solo eso ya vale, pues. ¿Verdad? Así es. Y así, pues. Eso es lo que están pidiendo, ¿verdad? Cualquiera de los que le gusten, ¿verdad? Y los tres están bien bonitos, de buen porte. Ajá. Ahí están, miren. Aquí están bien, bien definidos, ¿verdad? Este le ha llevado como un guirolando, le ha llevado, pero está también con la oreja entorchada, ¿verdad? Entonces, pues ahí están los animalitos, alguien que le guste. Miren, esta es la vista de esto, ¿verdad? Este le va. Ajá. Pero, que nos queda viendo como quien dice, bueno bandido, yo no me voy a dejar amanzando. Sí. Pero, con el concentrado y el silo. ¿Para qué amanzas? Ahí van, ya se va sobando, esto y lo otro, ahí se van poniendo redonditos. Se amanzan. Y ahí van a ver las fotos, ahí después. Sí, les vamos a estar, este, tomando fotos porque muchos preguntan y casi en el video, pues no, por el trabajo muchos a veces dicen es que no los vi bien, entonces nos piden fotos. Ajá. Pues ya están bien monitos. Sí, entonces. A ver, 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 a ver. Lo que se va a vender en el futuro es una buena inversión. La verdad que sí porque cada día van creciendo. Sí, de tamaño y de precio. También. Ajá. Y van engordando también porque. Sí. Media vez crecen, engordan y el precio es su... Ajá. No se acerque porque ese ya va a salir disparado. Ajá. No me toquen, solo mírenme. Así es. Para eso está bueno que a la Rosa le vaya a sobar la frente. La Yuri. Ay, vamos chulo, vamos chulo, vamos chulo, dice. Ajá. Ahorita sí no me hace muy... ¿Ustedes quieren ver cómo anda Yuri? Ahí las voy a mostrar, van a ver. Ve. Ahorita, 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 ahorita la van a ir a, la van a ir a amansar, dice. Allá va acercándosele. Ya le había olvidado. Ya le había olvidado. Vamos chulo, vamos chulo, dice. Bueno, usted dice cómo anda Yuri, con ropa. Ahí está, miren. Chulada ustedes. Ajá. Miren este cabrón, cómo lo ven. Sí, ellos son bonitos cuando vengan. Ajá, sí. Y son de una buena lechería. Buen prestigio. Ahí está este otro. Los colores, bien calidad. Ahí, allá está el otro. El otro está un poquito más manso. Y no deja de... Chulada. Ahí está. ¿Ah? El agua de ahí es fría. ¿Ah, sí? Es un nacimiento. Ajá. Es un nacimiento. Y por aquellos que querían comprarle el frijol a Yuri, allá también está, miren. Ese está esperando orden. Ese también está sin amansar. Ese sí lo trajeron del Petén. Ahí viene. Ahí viene. Filimondio. Este viene desde México. Cayó al Petén. Allá lo soltaron. Y aquí lo traen para ejemplar. Ese entró allá por... El Seibo entró. Pero este sí, desde que nació, no le habían puesto lazo. Pero ya lo llevan de rasero. ¿Cuánto podrá valer ese burro? No, ese sí estaba sin amansar, Yuri. Sí. Ese hasta muerde. No se deja tocar, ¿no? Que... Tóquelo, oye. A Rosy los amansar. Sí. Le hizo el camarón. Ay Dios. Dormido. No, así es que... Entonces, ahí están los animalitos, ¿verdad? Los taretillos. Si les gustan o algo, pueden llamar a Yuri al 011 502 3704 62 35. Igual a Rosy, le pueden llamar al 011 502 33 35. 33 39. 33 39 65 00. ¿Verdad? Ahí cualquier cosa, pues pueden llamar a ese. Y si no, llaman al 011 502 50 03 73 78. Cualquier cosa, pueden preguntar ahí. Bendiciones, donde quiera que estén. Y nos seguimos viendo en otro video. Adiós. Adiós, Yuri.